¿Sí? ¿Nos despedimos cantando? ¿Está para cantar? ¡Con nosotros! ¡Qué bárbaro! ¡Qué alegría que me da! ¡Cómo me gusta! ¡Por Dios! Yo canto y trato siempre de imitarlo cuando lo escucho, porque es sencillamente perfecto haciendo lo suyo. ¡Con nosotros! ¡Guillarmito Fernández! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En dar la nota! Cantante y compositor de tango Y acá es donde yo me pongo muy cholulo y la cantidad de cantantes importantes que se enfrentan al sistema que sabés cómo es, ¿no? Sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y más para nosotros los cantantes de tango que somos tan... permanentemente estamos cambiando nuestras propias versiones. ¿Y qué vas a cantar? Bueno, voy a cantar malevaje. ¿Te gusta el tango? Malevaje. El malevaje extrañado. Me mira sin comprender. ¡Me encanta! ¿Preparado? Entonces... A ver, Guillarmito Fernández. ¡Listo para hacerlo! Con malevaje. Yo no te puedo molestar, ¿no? En el micrófono de al lado, ¿no? Pero cantá conmigo. ¿Sí? ¿Canto? ¿Cantamos con ella, con la ganadora? ¿Sí? Ahí está. Cantamos entonces con Karen, 20.000 pesos. Va por los 200.000. Felicitaciones. Nos despedimos cantando Guillarmito Fernández. Este escenario. Los cantantes que lo están pisando, ¿eh? Momento de... Ya llega a las mil y una noches por el 13 y... ¡A dar la nota! ¡A dar la nota! El malevaje extrañado, me mira sin comprender. Me ve perdiendo cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y baneado a tu corazón. Te vi pasar, tanqueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder. La fe, contraje, lanza y guapo que no me ha dejado ni el pucho en la oreja. De aquel pasado, bailevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. Vamos a hacer un dúo, vamos a salir por las provincias. Sí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Quiero ir al show de Guillermito Fernández, ¿eh? Sacá, sacá, sacá las barras porque estoy molestando mucho. Sí, sí, sacá las barras, sacá las barras que estoy molestando mucho. Te vi pasar, tanqueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder. La fe, el coraje, en el ciego apear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado, malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. Guillermito Fernández en dar la nota. Gracias, maestro. Bravo. Todos los gustos, ¿eh? En este programa. Fuerte el aplauso para él. Bien, Karen, la ganadora de la noche. Se quedan con las mil y una noches por el 13. Gracias, muchas gracias y siempre mis disculpas. ¡Gracias!